¡Suscríbete al canal! Pero ahora, aquí estoy. Con usted. Entonces somos iguales. Las pérdidas nos han moldeado. ¿Vale? 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 ¡No me abandones! ¡Cordis Día! ¡Cordis Día! ¡Cordis Día! ¡Cordis Día! ¡Cordis Día! ¡Cordis Día! ¡Aseguren el edificio! ¡Fijen un perímetro seguro! ¡Adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Hemos explorado cada centímetro! Excepto esta sala. El segundo está puesto a capullo. Eh, viejo. ¿Ha estado Raúl Menéndez aquí hoy? Sargento Woods. Raúl Menéndez es el líder de Cordis Día y el terrorista más peligroso desde Osama Bin Laden. ¡Es una pérdida de tiempo! ¡Es un vegetal! ¡Atrás! Lo único que dijo fue mi hermana. ¡Eso fue todo, capullo! Sufrirá... Sufrirá conmigo. Será mejor que se pongan las pilas, muchachos. Va a atacar. Si tiene información sobre una amenaza para la seguridad nacional, debe decírnoslo. Encienda la cámara. A su padre... ...le iba bien en Alaska. El puto Hudson apareció. Papá, tengo miedo. Ayúdame. ¿Tienes siete años, David? Deja de comportarte como un bebé. Te odio. ¡Espera! ¡David! ¡Vuelve al ejército! Como hiciste cuando mamá murió. Teniente Coronel North, NSC. Ya conoce a Jason Hudson. ¿Qué está haciendo aquí? Ayer el sargento Woods fue enviado para acabar con unos traficantes de armas en Angola. Esta mañana perdimos el contacto. Vaya a buscarlo, CIA. ¿Qué hace aquí? Castro y los rusos están por todo Angola. No podemos entrar. La CIA ha enterrado la misión. Woods y su pelotón ya no existen. Tenemos lo que necesite Mason. Pídalo. David puede quedarse con Jenny, como antes. A ella le encanta. Estará bien. Papá, dijiste que no volverías al ejército. Me lo prometiste. Es el tío Woods, hijo. Él lo haría por mí. Encontraron dónde estaba preso con un satélite espía. Un... KH-09. Este chisme. Que haga una película a 20 kilómetros de altura. Luego un C-130 pasa y... La recoge a 9.000 metros. La tecnología siempre jodiendo. Había que revelar, analizar... Y entregar la película. Todo a mano. Nuestro perro en la pelea. Es un tipo llamado Jonas Sabimby. ¿Cree que estoy loco? Este tipo... ¡No! ¡Necesito ayuda! ¡Aguante! ¡Mason! ¡Sabimby, ayúdeme! ¡Rómpete, joder! El fuego ha acabado con él. A veces ya no se puede hacer nada. Tenemos que irnos o nos uniremos a él. Los morteros señalan que el MPLA prepara el ataque. ¡Ese es firme! ¡Si quieren pelea, nosotros se la daremos! ¡En marcha! ¿Mason me recibe? ¿Dónde está Hudson? En el aire. Al norte, siguiendo fuerzas del MPLA que avanzan hacia ustedes. Lo sabemos, Sabimby libera un contraataque. ¡Reconozco que tiene pelotas! T-Woods, ¿tenemos confirmación sobre su paradero? No han dejado de trasladarnos. Los hombres de Sabimby deberían informar pronto. ¡Aguante pista! Los morteros se han detenido. ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen, hermanos! ¡Luchen, hermanos! ¡Aquí vienen, hermanos! ¡Tendiós, hermanos! ¡Suscríbete! ¡Mason! ¡Apunte a los morteros! ¡Tras las rocas! ¡Mierda, Hudson! ¡Tienen tanques T-62 de apoyo! ¡Líbrenos de ellos! ¡Proporcionaré apoyo aéreo cuando me lo pidas! ¡Destruya los tanques Capson! ¡Iniciando ametrallamiento! ¡Mierda! ¡Me disparan desde tierra! ¡Tarde o temprano! ¡Alguno dará en el blanco! ¡Bien hecho! ¡Le disparo a un camión artillero! ¡No puedo volver a pasar hasta que elimine a ese camión artillado! ¡Me ocuparé de él! ¡Mierda! ¡Mi del detrata paraX! ¡Mierda,�들! ¡Mierda, Camión eliminado. Vía libre, Hudson. Bien, voy a volver a pasar. Aún hay blindados pesados. Unas balas perdidas nos han dejado sin ametralladoras. No puedo dar más pasadas. ¡Venga, amigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suba, Mason! ¡Son débiles! ¡Debemos aplastarlos! ¡Están se retirando! ¡Mateos todos! ¡Vamos! ¡Vamos rumbo hacia la victoria! ¡Muerte al MPLA! ¡No puedo tirar! ¡Victoria! ¡Mateos! ¡Mateos! ¡Os MPLA fueron derrotados! ¡Se vivió! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi amigo del cielo! ¡Hoy ha matado a muchos, eh! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Como todos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde está Woods? El MPLA no ha sido derrotado. ¡Es un rescate muy peligroso, amigos! ¿Dónde está? Cautivo en manos de un traficante nicaragüense. ¡Un hombre muy peligroso! ¿Dónde? ¡A tres kilómetros al norte! ¡A bordo de una barcaza! ¡En el río Cobango! ¡Quizá ya esté muerto! ¡Vamos Hudson!